Diputada Alicia Comelli, viaja a Buenos Aires para abordar la ley de trata. Sí, estamos convocados a sesiones extraordinarias para tratar una modificación en realidad a la ley de trata que existe, que data de hace ya varios años y que tipifica el delito de trata de personas. Y desde el mismo nacimiento de la ley se vienen reclamando algunas modificaciones que tienen que ver con mayores penas, en otros casos políticas y programas de atención a la víctima de estos delitos y fundamentalmente lo que es más importante, clarificar sobre todo como herramienta de trabajo para quienes tienen que aplicar la ley, que no debe haber diferencias entre las víctimas sean estas mayores o menores de 18 años. ¿Por qué lo digo? Porque justamente una de las críticas que le hemos hecho desde que se sancionó la ley pero que más se escucha es que a la víctima cuando es mayor de edad se le pide que pruebe que estuvo retenida en contra de su voluntad lo que, a contrario senso, permite que los captores, los tratantes quieran justificar su conducta diciendo, o los que someten a esclavitud a las personas diciendo que fue voluntaria. Es parecido al caso que hace poco vemos de Coronel Suárez como que voluntariamente, siendo mayores de edad, se someten a estas situaciones en las cuales las personas, sobre todo las mujeres, niñas y niños no pueden expresarse con libertad. ¿Y estos avances se van a hacer en el transcurso de mañana? Esta modificación se hace en el transcurso de mañana, efectivamente. Y vamos a trabajar también en lo que es una agenda de repudio a lo que es el fallo en sí mismo que se da en el caso de Marita Verón. ¿Por qué digo de repudio? Y por ahí algunos observan diciendo hay que dejar que la justicia se maneje con independencia. Acá pasaron 10 años del secuestro de Marita Verón. En esa época no había ley de trata. 10 años y 10 meses de juicios, de testigos. Y parece que no pasó nada. No sé si hay que imputar la responsabilidad o tienen que resultar culpables los 13 imputados, los 12, uno u otros. Lo que sí sabemos es que Marita no aparece, que las redes de trata existen y que los jueces dijeron acá no pasó nada. Así que en el Congreso también quiere manifestarse en este sentido. En este caso puntual, más allá de la declaración de repudio que pueda suceder dentro de la Cámara, una vez que se pueda modificar la ley, se legisla para adelante. Con lo cual, en este caso, ¿qué se puede hacer en términos de justicia? Había cuenta que es de Tucumán, para poder tratar de que haya una sensación de justicia por parte de la sociedad. No, sensación es de injusticia. Bueno, para modificar esta sensación. Pon la ley en mano. No, hoy por hoy, la movilización social fuerte que hubo le repudio a este tipo de situaciones donde la investigación, que debe estar a cargo del Poder Judicial y de la policía como auxiliar de la justicia, no puede decir que, con todo lo que pasó, que no tiene pruebas. Así que va a ser una presión muy grande el Poder Judicial. Sí, sí, claro que sí. También tiene que estar a la altura de la demanda ciudadana. Gracias.